A ver un grito fuerte Pero, a ver un grito Un grito de De todas las inmanciadas Que la estés donde estés Nunca voy a perderte Yo te juro que no Tengo que olvidarte Pero, a ver un grito Un grito fuerte Un grito fuerte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.